de salud. Gustavo Bowit, lo escuchamos. Es así Nancy, nosotros lo dejamos con este pequeño acto, en estos momentos está hablando el doctor Gustavo Bowit, ministro de salud. Tener una mejor infraestructura, así que una vez más destacar todo el esfuerzo del gobierno de la provincia de Jujuy para combatir esta pandemia en todas las estrategias que estamos teniendo. Esto nos permite también al tener oxígeno y aire comprimido poder utilizar los cascos de helmet, que es otra de las estrategias que trajo el gobernador de la provincia a la provincia de Jujuy, sabiendo nuestra escasez de médicos terapistas, esto que nos enseñó la doctora Laura Vidal y que permite una oxigenación mejor a los pacientes y evita que muchos de ellos vayan al respirador. Así que bueno, un gran esfuerzo en muy poco tiempo de todo el gobierno de la provincia, agradecerles una vez más y rogar a Dios y a la Virgen que nos permita seguir salvando la mayor cantidad de vidas posibles. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Para destacar que el personal que trabaja en este centro es el mismo del centro de especialidad norte, más el personal de la guardia del hospital de San Roque, que ya funcionaba allí. Solo se contrataron enfermeros y personal de maestranza, se sumaron médicos de distintos puestos de salud de diferentes áreas. Todo este personal estará abocado a la internación COVID como a las guardias de 24 horas. Señor gobernador, lo invito a hacer uso donde hay la palabra, por favor. Bueno, muchísimas gracias, señora directora. Felicitar a usted y a todo el equipo por todo lo que se ha hecho. Señor ministro de salud, a usted y a todo el equipo también por esta decisión, ¿no? De convertir a este centro prácticamente en los hospitales, ¿eh? Porque eso es lo que es desde ahora en adelante, con 50 camas muy bien equipadas y con todo el personal médico de, yo creo que de alta calidad también. Tienen muy buenos recursos humanos acá para atender de la mejor manera a la gente. Señor ministro de infraestructura, realmente una gran tarea, está trabajando el ministerio de infraestructura en en casi todos los hospitales, así que con con un trabajo celero, rápido, necesitábamos más infraestructura, así que eso es lo que estamos haciendo en toda la provincia. Se está trabajando también, pronto estaremos inaugurando más camas en el hospital SNOPEC, hospital Gallardo. Mañana estamos empezando también con con la obra de 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 gases en en la Quiaca y Abrapampa, que también los hospitales del interior están haciendo una gran tarea. Así que bueno, un gusto, crecer en infraestructura, es lo que necesitamos por la demanda creciente que hemos tenido todo este tiempo, más allá que que ya epidemiológicamente hemos llegado a una meseta de casos, va a seguir habiendo casos obviamente y todavía vamos a tener semanas críticas, esta semana la que viene y vamos a ver cómo se va comportando la curva estos tiempos, pero va a haber que seguir luchando y quedan varios meses todavía y como le ha pasado a otros países del mundo, habrá un punto, un momento en que baje la curva y después se dan rebrotes, lamentablemente. Eso tiene que ver obviamente con la conducta que tengamos como sociedad también, con la manera en que nos cuidemos, con la manera en que nos tenemos que seguir cuidando, con la manera de cumplir los protocolos, que básicamente tiene que ver con la distancia social, con el uso del barbijo, con no estarnos tocando, con evitar y con cortar la cadena de contagios. Así que bueno, esta es como una pauta cultural que ya tenemos que tener incorporada. Pero bueno, frente a esto, todo el esfuerzo que venimos haciendo con una inversión de más de mil millones de pesos en salud y que en la medida en que se requiera más inversiones, obviamente lo vamos a hacer porque esa es la decisión que tenemos, dotar de la mayor infraestructura posible a nuestro sistema en estos momentos tan difíciles. Así que bueno, doctora, arranca una tarea muy importante. Me alegro que de siete pacientes, dos puedan tener alta hora o por las próximas horas y que queden cinco pacientes. Pero bueno, tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados y estas 50 camas más, con toda la instalación de aire, de oxígeno, con todos los gases, ¿no es cierto? Nos van a permitir, como decía el doctor Bowit, no solo trabajar con respiradores si fuera necesario, sino fundamentalmente los cascos helmets, también que son de gran ayuda. Y bueno, y con toda la, con toda la atención del personal, desde el personal de limpieza, enfermeros, agentes sanitarios y médicos que están trabajando acá. Así que bueno, felicitaciones, a no bajar los brazos y seguir trabajando. Bueno, escuchamos las palabras del señor gobernador, Gerardo Morales, dejando inaugurado estas 50 camas en el centro de especialidades norte. Volvemos a estudios. Bueno, la verdad que excelente tu trabajo, Cristian, hiciste el aguante ahí para poder tener las alternativas de esta inauguración en vivo. Insistimos, una nueva sala para pacientes COVID, que ya venía funcionando con algunas camas, solo que ahora, en esta oportunidad, se ha ampliado a 50. Eso hay que dejarlo en claro. Y ahí, ahí está, mirá, estaba de vuelta, Cristian. Está tratando de hacer una entrevista. ¿Puedo sacar un poquito? A ver si podemos escucharlo. Señor gobernador, Gerardo Morales, ¿cómo fueron a cabo en el día de hoy, acá en el centro de especialidades norte? Bueno, en este centro de especialidades norte, que se ha convertido en un hospital, hemos inaugurado 50 camas, con toda la instalación de gases, aire comprimido, oxígeno, con, bueno, toda la tecnología que requiere un sistema de atención para mediana y alta complejidad, con un personal, con recursos humanos altamente capacitados, que trabajan acá en este centro, bueno, enfermeros, agentes sanitarios, enfermeras, médicos, con todo un personal que está dispuesto a atender. Yo creo que va a haber 5 internaciones, 5 pacientes de 7, 2 se van a dar de alta, así que se arranca ya con la tensión. Seguimos trabajando, pronto vamos a terminar con el, más camas en el hospital Snaupec, más camas en el Gallardo, las obras que estamos también iniciando en el hospital de Perico, mañana estamos empezando también en La Quiaca y en Navrapampa. Yo en La Quiaca estimo que sobre el otro fin de semana ya van a estar funcionando 19 camas con aire y con oxígeno y 18 camas más con oxígeno. Así que bueno, llevando toda la infraestructura, la tecnología, ha habido un trabajo importante del Ministerio de Infraestructura, comandado por el Ministro Carlos Estánic, y bueno, un trabajo de todo el equipo de salud que no ha bajado los brazos en ningún momento, y me refiero a agentes sanitarios, enfermeros, médicos, pero también al equipo que comanda el Ministro Bowit, que no ha bajado los brazos en ningún momento para luchar frente a los problemas que una pandemia como esta nos genera todos los días, y como se habrá visto, lo genera en todo el mundo y en todo el país y en muchas provincias argentinas. Gobernador, se anunció a nivel nacional el presupuesto, ¿ya se le comunicó a la provincia de cuánto va a ser la coparticipación, si hay un aumento o no? Mire, ha ingresado recién, así que se está estudiando el presupuesto, vamos a ver qué trámite tiene en la Cámara. La coparticipación va a tener el incremento de la inflación determinada o estimada en el presupuesto, así que bueno, son todas proyecciones, vamos a ver, la expectativa que tenemos todos los argentinos es que la situación económica después de esta pandemia se mejore, así que bueno, son todas elaboraciones a futuro que veremos cómo se van concretando el año que viene. ¿Se ha hablado de un 40% de aumento para la provincia de Jujuy? No, no lo sé, no lo sé, ahí está, ha circulado alguna información que tiene que ver con asignaciones a distintas agencias nacionales que funcionan, que no son administradas por la provincia, así que bueno, veremos cómo termina el presupuesto asignado para Jujuy, tenemos una ley de coparticipación. Por ahí lo escuchábamos entonces al gobernador hablando de lo que va a ser el tema del presupuesto. Ayer justamente me comunicaba con el ministro de Hacienda, Carlos Zadir, para preguntarle si ya se estaba trabajando y decía esto, que recién hoy iban a tener la posibilidad de ver cómo van a quedar acomodados los números con este presupuesto nacional del que se viene hablando ya, que va a ser tratado próximamente. Bueno, hay que ver un poco cuáles van a ser los números y de allí en más ver de qué manera también se acomoda el presupuesto en la provincia de Jujuy. No sé si tuviste la oportunidad de escuchar... ... Adiós.